Bueno, queríamos comenzar con estas palabras con el doctor Luis Pedro Robles, que tuvo una participación en el Consejo, en el Comité de Derechos Humanos, con respecto a la evaluación que se le está realizando al Perú. Le vamos a dar la palabra para iniciar a el congresista Pasión Dávila, que es el presidente del Comité por la Liberación del Presidente Castillo. Congresista, puede activar la cámara y su sonido, ya puede participar. Gracias. 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 Agradecerle a usted, doctor Atruba, por la referencia que me da y expresarle un saludo cordial a todos quienes están en la sala desde acá del Perú, a nombre del presidente Pedro Castillo Terrones, quien es el presidente del Perú. De igual manera, expresarle salud a todos quienes estamos en esta reunión virtual, un foro que se ha establecido para el día de hoy. Es algo lamentable que viene pasando en el Perú. Al presidente Pedro Castillo, desde el inicio de su gestión, incluso antes, no lo dejaron gobernar. Todos los días salía una denuncia indicando que él era el que estaba liderando una red de corrupción. Todo esto lo han hecho con la finalidad de desacreditar su imagen. Lo prepararon porque, ¿saben nosotros? en el fondo hay un poder fáctico que cuando una persona que no coincide con sus ideas y sus intereses, nunca van a estar a su agrado de ellos. Justamente el presidente Castillo ha emprendido un gobierno del pueblo. Y esto iba a resultar contrario a los intereses de los transnacionales, quienes tienen un capital grande invertido en el Perú. Y por esa razón, nunca iban a dejarle gobernar a los intereses de los transnacionales. Han hecho una componenda con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Fuerza Armada y los medios de comunicación. Primero para hacer que en todo sentido caiga su gobierno. Y eso es lo que han preparado y al final han logrado que eso sucediera. Desde esa fecha, ¿no? Vivimos una crisis política generalizada en el país, teniendo como base que el 7 de diciembre el presidente Castillo hace una proclama a nivel nacional. Y cuando se analiza formalmente, ¿no? De un aspecto jurídico, no ha incurrido en ningún delito. Porque simplemente hace un anuncio, ¿no? De disolución de Congreso que no ha sido formalizado con un acta a nivel de Consejo de Ministros. Y esto no solo queda ahí. Una vez que han escuchado el anuncio de parte del presidente Pedro Castillo, el Congreso de la República, el Congreso de la República convoca a una sesión extraordinaria para tratar el tema de la vacancia. Sin embargo, estos señores congresistas se olvidaron el proceso legal o el debido proceso en lo que tenían que hacer. Primero, no se presentó la moción de vacancia, que por lo menos con 21 firmas de los congresistas activos se debió haber presentado. Segundo, no fue notificado para que él pudiera hacer su defensa. Y tercero, la vacancia no hicieron, como dice el reglamento del Congreso, con 104 votos, sino con 101 votos. Las cuales, de lleno, ese proceso debe declararse nula. Y toda esta acción irregular o golpista, si pudiera decir, lo avala la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Primero, ni siquiera el fiscal como titular no ha estado a la hora de su detención. No hubo un orden judicial para su captura. Entonces, han hecho todas esas acciones legales y las cuales están a la clara luz de toda la sociedad peruana y a nivel internacional. Ellos se vienen afianzando toda esta nula acción que han hecho a través de los medios de comunicación que defienden toda esa acción que vienen haciendo en contra del pueblo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis así, bastante simple, en todas las dimensiones está nulo esa vacancia. A razón de esto, el pueblo sale a protestar. La primera protesta se inició en Andabuelas y al ver esta protesta, la señora Dina Oloarte con el señor Potarola ordenaron a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, que ellos fusilaran, se puede decir en esos términos, no hay otro, porque a la gente inocente que llegaba de los distritos, ¿no?, de las zonas alejadas al capital de la región, así sin tener ningún cuidado, dispararon al cuerpo y mataron más de 10 personas. Y así, en las otras regiones también ordenaron para que masacraran, se puede decir así, en Puno mataron más de 20, haciendo un total, hasta ahora, un promedio de 60 asesinados. Entonces, en el Perú se ha establecido una dictadura, una acción nefasta que está desarrollando, y con claridad debo decir, los transnacionales, los grupos de poder económico, que todos han enseñado en contra del pueblo. El pueblo en estos momentos sigue de lucha, el día de ayer ha fallecido un soldado de la Fuerza Armada, dos soldados, cuando le obligaron pasar el río, ¿no?, el jefe de su comando. Son hijos de personas que viven en la zona rural, hombres del campo. Entonces, estamos en un momento tan difícil. Acá, en el Perú, los abogados han presentado una serie de defensa, así como acción de amparo, así como avias corpus, las cuales están denegadas. En ese sentido, no están respetando la ley. Están cometiendo el prevaricato. Por ello, nosotros, desde el Perú, invocamos a la comunidad internacional que pudieran tomar atención. Consideramos nosotros, acá en el Perú, no hay justicia en ningún lado. Todos han hecho esa componenda y lo tienen secuestrado al presidente en forma ilegal, vulnerando todos los derechos que pudiera tener, no solo como presidente, sino como persona. y todo esto tenemos que denunciar con claridad, con franqueza, e invocar a todos los residentes a nivel internacional, peruanos, autoridades, quienes están encargados, así como en derechos humanos, para que miremos con mucha atención al Perú y no permitamos, ¿no?, vulnerando los derechos fundamentales que tienen las personas, así como el presidente y como también muchas, muchas personas que están protestando y están asesinados. Todas esas acciones no podemos permitir. Conocemos nosotros que hay leyes internacionales que pueden desarrollarse porque hay convenios, hay tratados, hay actas que se han firmado a nivel internacional, sin embargo, los que desarrollan la política acá en el Perú dicen ellos que tienen que hacer, ¿no?, los autoridades a nivel internacional, acá solucionamos el problema. Eso dicen porque saben todo lo que están haciendo está mal. Por eso invoco a todos para que podamos nosotros hacer la demanda a todas las instancias que pudieran pronunciarse a favor de todo lo que viene aconteciendo en el Perú. No podemos permitir que hacen uso y abuso del poder que tienen a través de las fuerzas armadas. El pueblo está luchando sin arma, solo con su cuerpo y eso no podemos permitir. en ese sentido agradecerle a todos quienes están en la en la sala esperando que todos miremos pues al Perú y sobre esa base hacer las demandas correspondientes y y un tiempo no muy lejano queremos ver libre a nuestro presidente e incluso restituirse como presidente y de igual manera hacer respetar los derechos fundamentales a las personas que han sido asignados y desde acá también pedimos que la señora Dina Barguarte la usurpadora debe irse a la cárcel y se debe hacer la denuncia correspondiente al igual que todas las autoridades quienes están comprometidos eso sería por el momento nosotros estaremos pendientes de todo lo que va a acontecer a nivel de las demandas que vamos a hacer en las distintas instancias del mundo en ese sentido por el momento me quedo ahí hay tantas cosas para decir pero por el momento quedamos ahí si estuviera algunas interrogantes estaremos pendientes muchas gracias doctoras Rubal la señora Lilia doctor Nicolás el doctor Wilfredo y no conozco las otras personas quienes están en la sala muchas gracias por prestarme la atención gracias congresista por su participación le vamos a dar la palabra a la primera dama a la esposa del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones la señora Lilia Paredes que desde el 7 de diciembre no ha podido comunicarse con la opinión pública y su testimonio es importante en este momento que está viviendo el Perú y que está viviendo su esposo adelante señora Lilia muy buenos días acá este como ustedes todos lo saben que estoy en México y todavía es media mañana estoy muy agradecida por la participación y por todos los que están presentes en la sala y me escuchan es un momento muy triste el que está pasando mi familia desde el momento que ingresó mi esposo como presidente mi propia familia mi propia familia mía ha sido perseguida calomeada difamada injustamente mis hermanos y mi hija mayor que es Jennifer mi hija mayor y yo quiero que sepan el comité de los derechos humanos y puedan ayudarme por favor les pido de favor mi hija mayor Jennifer fue es mi hija criada no no mi hija legítima pero si es mi hija de crianza ella fue injustamente encarcelada es un dolor no lo saben el dolor que yo pasé dos meses y medio que estuvo mi hija sin mí fue un trauma que yo viví y también de Jennifer pero a quien pedir ayuda si nadie nos ayuda no pero en fin solo yo espero justicia divina en otro lado quiero quiero decirles que desde el el 7 de diciembre tenía que yo velar justamente por mis menores hijos y por y por lo que yo también estaba me estaba persiguiendo políticamente y judicialmente me llevó a tomar la decisión de pedir auxilio o de pedir de pedir asilo en la bajada de México y gracias a Dios me cedieron me cedieron ese asilo que ahora estoy aquí y muchas gracias yo agradezco al pueblo mexicano y al presidente de acá de México que él nos acogió muchas gracias y es lo que lo que sucedió y a causa de eso lo expulsaron al embajador de acá de México de Perú bueno y con respecto quiero decir a mi esposo es un preso político no hubo acto de rebelión por el cual está encarcelado él está injustamente bueno yo quiero contarlo al Perú y a todo el mundo entero lo último que pude hablar con mi esposo y él me dijo que me me calumiarán me difamarán pero nunca traicionaré a mi pueblo son las últimas palabras que él me dijo y después qué podemos hacer le dije él me dijo vamos les dejo a ustedes en la embajada de México y yo me regreso y voy a luchar juntos con todo mi pueblo peruano porque desde un inicio nunca me dejaron trabajar me acusaron de muchas cosas me difamaron pero yo nunca traicionaré al pueblo esa es la verdad algunos medios de comunicación dicen que se estaba escapando eso es mentira porque él nunca se iba a separar de su pueblo me separaré de la familia pero nunca de mi pueblo son las últimas palabras que él me lo dijo y lo cual también pido que por su salud que él atraviesa nunca lo dejan que se vaya algún médico de confianza no lo dejan entrar están vulnerando sus derechos como persona es muy triste pasar por segunda vez por la prisión de un familiar yo he vivido en carne propia la ausencia de jennifer y ahora de mi esposo que está separado de nosotros de la familia hasta ahorita no puedo hablar con él pero sí tengo la plena certeza que sólo los derechos humanos nos pueden ayudar a quién más pedir que nos ayuden si no es al comité de los derechos humanos porque es injustamente lo que está pasando nuestra familia y mi esposo escuché en un medio de comunicación lo que el primer ministro de ahora de la señora Dina como sabía que de repente la voz del pueblo la voz de los abogados iba a llegar esta denuncia al comité de los derechos humanos que dijo el primer ministro ordenó a la fiscalía y al congreso que de inmediato investiguen nuevamente al presidente eso es algo cruel lo que hacen con una persona humilde trabajador y dedicado al más humilde a los más humildes del pueblo peruano porque él se dedicó a trabajar por la persona más humilde pero es lo que uno paga por estar al lado del pueblo por sacar los intereses para el más desprotegido solo pido justicia y pido de favor nuevamente a los derechos humanos que intercedan por nuestra familia y por y por mi esposo que está ya les dije injustamente encarcelado por favor investiguen ustedes mismos también la comisión de los derechos humanos investigue yo como persona y también como cristiana no puedo hablar cosas que no son justas siempre yo hablo la verdad y lo que es y lo que yo siento como persona al estar separado de los seres queridos porque estoy separada de mi esposo y de Jennifer y de toda mi familia y de todo mi pueblo peruano que yo me identifico con el más humilde con los hermanos y hermanas trabajadoras de campo y como no decir con las hermanas artesanas siempre yo y mi esposo nos dedicamos a escuchar a los más humildes del perú y no sé por qué nunca les hicimos nada a la gente a la gente millonaria no les hicimos nada yo no sé por qué tanto es la injusticia con nosotros gracias por escucharme y por darme parte a este comité y a las personas que están en esta sala si en algún momento pude equivocarme o de repente les falté el respeto discúlpenme soy una persona humilde pero con muchos valores y también soy una persona perseguida por la justicia sin cometer ningún delito lo único que puedo decir al pueblo que nunca de repente hablé en mi pueblo peruano a mí me acusan solo por dar orden que ingrese un ingeniero a palacio de gobierno es lo único delito que cometí pero gracias a Dios que está aquí los derechos humanos y nos escucha que no se ha vulnerado los derechos de mi familia y de todo el pueblo peruano que están en pie de lucha ellos luchan por por sus derechos no por otra cosa esto no más es lo que tengo que decir muchas gracias a todos los que me han escuchado y que dios colme de bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia muchas gracias 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 señora Lilian por su participación y por su testimonio bastante sensible como madre como esposa y como peruana también de todo lo que está ocurriendo le vamos a dar la palabra al abogado Nicolás también es parte del equipo jurídico que defiende al presidente Pedro Castillo Terrores el doctor Nicolás Bustamante adelante Muy buenas tardes acá en Perú y expreso mi conmigo a todos quienes se encuentran en la sala de este conversatorio referido a la dictadura que está pasando la sociedad urbana en principio debo señalar que en el contexto político nuestra sociedad peruana ha sido siempre gobernada siempre el destino de quienes han oprimido de peruanos a raíz de ello en las elecciones generales de junio del año perdón del año 2021 luego de que el presidente Castillo ganara tanto como segunda la primera acción de la derecha del fujimorismo de la prisma fue no reconocer el resultado alegaron interpusieron demandas de actas sabiendo se asistió a un proceso electoral con las normas popularistas con las normas de la derecha la ley electoral que establece un sistema cerrado de elección esto esto es para el que tenga validez las autoridades electorales se remiten a las actas no al voto en ese sentido cuando se intercone un sinnúmero de autoridades de actas el jurado procedió a declarar improcedentes procedimientos en virtud de nuestro sistema electoral un sistema cerrado y durante el proceso electoral la principal característica de nuestro sistema es que el personero de cada agrupación que participa la autoridad electoral de miembro de mesa incluso los veedores pueden hacer en las actas correspondientes los que existen durante el desarrollo del proceso electoral ninguna acta impugnada se deduce que dio la nulidad contemplaba la parte fundamental por eso es que el jurado nacional declaró infundado los procedimientos de la nulidad ¿por qué acotó esto? porque la dictadura y el congreso mayoritario hay dos precios de ley para la intervención de estos de los centros de la finalidad de que en una futura elección puedan puedan asegurar el triunfo de la derecha pero para no salir del contexto estimado participante consideré iniciar mi participación de esta y centrado en la dictadura en el Perú establecida por la asociación irregular de la presidenta debo referir de que una vez el presidente asumió sus funciones él afrontó a menos de dos meses presidencial una vacancia presidencial en este lapso el ejecutivo afrontó censura e interpretación de ministros en ese lapso alrededor de cinco ministros la mitad de ministros en ese contexto cómo es que el presidente podría ejercer función pública atendiendo a las necesidades de la población de todos los más necesitados el Congreso no lo dejó para pasar por eso cuando hablamos de dictadura es una categoría en la dirección del poder un grupo minoritario Nicolás Nicolás vamos a pasarle la palabra a Denis mientras te puedas tener una mejor conexión porque llega la conexión con bastante dificultad trata de mejorar la conexión y le vamos a dar la palabra al doctor Denis que es un jurista y que va a hablar sobre una comparación sobre el golpe de estado ocurrido en Bolivia y lo sucedido en el Perú el golpe de estado Denis Rassikok adelante buenos días muchas gracias doctor Azduval y a la red nacional de derechos humanos por esta invitación también gracias al doctor Robles así que muchas gracias a todos los participantes de esta mesa en particular quiero saludar al presidente Castillo si él en algún momento tenga la oportunidad de escuchar este evento muy importante y también saludar a su señora su esposa y primera dama de Perú la señora Paredes muchas gracias por su testimonio bueno hay varias similitudes en la forma que el golpe de estado en Perú en diciembre pasado se asemeja a lo que ocurrió en Bolivia en 2019 y yo me voy a referir en cuanto al guión del golpe de estado en Bolivia a tres puntos por los fines de nuestra presentación en primer lugar en 2019 en noviembre el 10 de noviembre el presidente Evo Morales en Bolivia fue obligado a renunciar después que las fuerzas armadas de Bolivia y la policía nacional lo invitaron a hacerlo en conferencias de prensa respectivamente cada rama así no más invitándolo a renunciar a su presidencia y en aquel momento el presidente Evo Morales lo hizo ¿por qué? porque desde varios días tanto su familia los miembros de su gobierno los miembros de su partido político el MAS IPSP estaban víctimas víctimas de una violencia que se desató después las elecciones del 20 de octubre del año 2019 violencia en cuanto amenazas de muertes aplicaciones de malos tratos a diferentes personajes del gobierno también la quema de casas de algunas de estas personas entonces el presidente Evo Morales renunció porque no tenía elección como lo comentó en su momento una persona involucrada en la defensa de los derechos humanos básicamente renunció porque se lo había puesto sobre su despacho un arma es decir él no tenía otra opción y quiso evitar un clima de violencia generalizada en el país en el país José Miguel Insulza que fue el secretario general de la OEA entre 2005 y 2015 dijo respecto a este escenario que a todas luces se estaba desarrollando un golpe de estado en Bolivia en segundo lugar yo quiero referirme a lo que en Bolivia se ha tratado de hacer como yo lo veo que se está tratando de hacer ahora para Perú particularmente a escuchar la presentación del señor congresista de Perú en Bolivia se intentó también de hacer lo que se debe llamar una sucesión constitucional pero también en Bolivia no fue así la sucesión no fue constitucional no fue legal no respeto las reglas de la constitución y tampoco las reglas de la asamblea de funcionamiento de la asamblea legislativa del estado plurinacional de Bolivia entonces ocurrió que una segunda secretaria del senado la señora Áñez infringió las reglas y se autoproclamó presidenta del estado plurinacional de Bolivia en el marco de un procedimiento que estaba a todas las luces totalmente ilegal y no constitucional y también ahí hubo complicidad de parte del sistema judicial en darle pero a través de un comunicado de la corte y no de una decisión en un juicio sino a partir de un comunicado el tribunal constitucional reconoció la presidencia de la señora Áñez pero también en un procedimiento sui generis que no tenía ninguna validez legal entonces es el segundo punto que a mí me parece importante de señalar que en el guión que se aplicó en Bolivia se ha tratado de darle al golpe de estado una coloración legal una coloración constitucional pero sin entrar en todos los detalles de lo que ocurrió en Bolivia en aquel momento podemos concluir que ahí también se infringió fueron no fueron respetadas ninguna de las reglas de convocatoria de la asamblea la autoproclamación se hizo adelante de un pugno de miembros del parlamento solamente y la persona que se autoproclamó no podía acceder de ninguna forma en forma constitucional a las más altas a la más alta posición del estado de Bolivia y en tercer lugar yo creo que el paralelo más importante que podemos hacer entre ambas situaciones es en cuanto a la forma que se desarrolló la represión después del golpe de estado inmediatamente como ocurrió en Perú después la autoproclamación empezó una violencia pero esta vez a mano de las fuerzas armadas de Bolivia y de la policía nacional contra todas las formas legales de manifestaciones públicas por parte de simpatizantes o miembros del partido del presidente Evo Morales y de hecho el 15 de noviembre se adoptó un decreto decreto 4078 que eximió eximía de responsabilidad a los elementos de las fuerzas armadas y de la policía nacional en cuanto a los actos de violencia a los crímenes y a las violaciones de los derechos humanos que pudieron ocurrir en sus actividades de represión de las manifestaciones públicas de hecho un primer masacre ocurrió en las horas que siguieron la adopción de ese decreto la masacre de Sacaba el 15 de noviembre donde murieron 10 personas asesinadas casi un centenar de heridos de balas y fueron arrestados 223 personas solo en ese evento en esa masacre de Sacaba hubo algunos días después un segundo una segunda masacre que también 11 personas fueron asesinadas y varias docenas de manifestantes fueron heridos de balas ¿cuál fue la versión de las fuerzas militares en cuanto a estos dos masacres? Que los manifestantes se habían entre sí masacrados entre sí se habían asesinados bueno todas las víctimas eran personas participantes pero incluso algunos no fueron participantes de las manifestaciones pero lo que fue claro es que se usó armas letales de las fuerzas armadas es decir armas que son únicamente del uso restringido de las fuerzas armadas proyectiles de las fuerzas armadas y la versión oficial que se presentó no pudo resistir al análisis y a las investigaciones que se realizaron después las víctimas en su conjunto la gran mayoría eran personas indígenas que apoyaban al presidente Evo Morales creo que hemos tenido problemas con el doctor Dennis es importante señalar que el doctor Dennis fue el representante de la oficina del acto comisionado para Naciones Unidas quien investigó por las Naciones Unidas el golpe de estado en Bolivia por ese motivo él tiene un amplio conocimiento de cómo se ha venido aplicando el mismo guión del golpe de estado en Bolivia en 2019 en el Perú como funcionario en ese momento de la oficina del acto comisionado él seguió muy de cerca la violación de los derechos humanos e investigó todo lo concerniente al golpe de estado le voy a dar la palabra a el doctor Wifredo vamos a ver si Nicolás ya tiene mejor conexión le pasamos a Nicolás y después viene usted ¿no? Nicolás tiene mejor conexión para que hables Nicolás no creo que hay problema con con la conexión bueno le vamos le vamos a dar la palabra a Wilfredo para al doctor Wilfredo que también es parte del equipo jurídico del presidente Castillo para que para su intervención adelante sí muy buenas tardes nos acompaña esta noche en la moderación doctor Asdrú González la señora Lilia Paredes también saludar al congresista Pasión Dávila al doctor Gustamante al doctor Dennis Arrecicón y este a quienes se encuentran presentes hoy en esta sala y eh eh peruanas peruanos y también hermanas hermanos de otros de otros este pueblos amigos bueno el 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 evento el que vamos a que estamos desarrollando tiene dos aspectos dictadura y violación de derechos humanos dictadura este término surge en Roma en Roma había momentos excepcionales de guerra en que quienes normalmente ejercían el gobierno el consulado este eran suspendidos en sus funciones cuando Roma entraba en guerra y el senado elegía un dictador con poderes absolutos para concentrar el mando porque eso requería la guerra entonces este pero eh desde que digamos se impone o se pasa en Roma la usaza de imperio precisamente eh los emperadores van a pasar a a concentrar esta estas atribuciones absolutas eh de dictador de consul incluso pues venerando el senado bueno pero han transcurrido desde que entonces eh eh en largos siglos milenios esa excepción ha cambiado eh para eh la actualidad a eh la instauración o la imposición de gobiernos que eh surgen de un golpe de estado de un acto violento y que busca la perpetuación de un determinado individuo o para un determinado sector minoritario representado en ese individuo que puede ser pues este un civil o un militar entonces eh bueno hoy eh en el Perú se consideramos que se impuesta una dictadura y se ha impuesto una dictadura eh la dictadura de un grupo eh que tiene como mascarón de proa la señora Dinago Luarte eh para representar a un minúsculo grupo que fracasó en las elecciones a un minúsculo grupo que en la segunda vuelta de las elecciones en dos mil veinte no logró imponer eh a su candidata entonces el pueblo mostró que por fin la elección de SIDAS podía establecer eh al candidato de diferencia eso fue desconocido desde el momento como se ha hecho referencia pero ello los perdedores que también son conocidos como el sector derechista no no sé eh que iniciaron un golpe de largo aliento y en este golpe de largo aplicaron varios planos de ese golpe el golpe electoral puesto que quisieron desconocer los resultados de la segunda vuelta con legulelladas con pinterilladas con maniobras con presiones y al ser proclamado el presidente Pedro Castillo desde el primer día se dedicaron a socavarlo desde el congreso con el auxilio el concurso de la fiscal de la nación y de la prensa concentrada eh que eh va a sumarse a esta ofensiva golpista porque Pedro Castillo les negó los millonarios contratos de publicidad estatal a los cuales los habían acostumbrado los gobiernos anteriores entonces tenemos un golpe de largo aliento que va a ser rematado el 7 de diciembre el 7 de diciembre es la culminación del golpe de estado y van a establecer ellos una dictadura y por supuesto que para establecerla eh como parte de su violencia disfrazada de eh supuestos un supuesto procedimiento eh un supuesto procedimiento de vacancia un supuesto procedimiento policial de eh de detención en flagrancia digamos a las arbitrariedades se les va a poner una se les va a nominar con bajo términos formales bajo terminología formal dicen ellos Pedro Castillo ha sido capturado en flagrancia eh por haber cometido un delito el delito de rebelión pero eh basta un simple análisis creo que ya ni siquiera se necesita alguna eh instrucción o experticia digamos este de jurista o de técnico jurídico para entender que no había ningún delito de rebelión ya lo han explicado eh el congresista Pasión Dávil en extenso como se trató en este caso de una proclama eh y una proclama que recogía el clamor popular y que este que recogía el clamor popular respecto al cierre del congreso y respecto a la convocatoria a un congreso que cumple el rol de asamblea popular constituyente es lo que la población sus propios votantes le pedían al presidente Pedro Castillo y hoy se comprueba que este congreso había caído en una situación de ilegitimidad cuando se revelan que hay encuestas por las cuales el noventa por ciento de la población los repudia y les pide que se vayan junto con la usurpadora que ellos han puesto entonces no van a respetar el reglamento del congreso van a hacer una vacancia o un golpe disfrazado de procedimiento de vacancia no van a respetar el antejuicio político y eso va a ser digamos el inicio de esto ellos pensaron que todo iba a quedar ahí digamos al atropellar los derechos del presidente Castillo y con ello romper el orden constitucional y acabar con el estado de derecho pero no contaron ellos con que la el pueblo había madurado había avanzado y no estaba dispuesto a que se revocara la voluntad popular y es por eso que se lanzan a las calles los caminos las carreteras y las plazas a decir que no aceptaban el golpe de estado y ellos van a ya como se ha referido lanzar las tropas de la policía del ejército y o primunidos de armamento de guerra por lo cual no se puede hablar de este uso excesivo de la fuerza porque de eso se podría hablar de cuando ellos se hubieran limitado a utilizar los medios que los convenios internacionales permiten para dispersar multitudes y entre estos medios no están no están incluidos fusiles de asalto para guerra convencional que alcanzan distancias de 1500 metros como mínimo y cuyo impacto es mortal en cualquier parte del tórax o de la cabeza o de alguna extremidad porque puede destruir una arteria una vena como como lo hizo ellos pudieron prever sus efectos y simplemente dispusieron esta situación el señor otaro al inicio salía a defender estas matanzas a capa y espada diciendo que los propios manifestantes tenían la culpa porque eran violentos porque portaban dinamita etcétera y mentiras como estas que han sido totalmente desacreditadas porque ellos mismos han tomado muestras de las manos de los manifestantes y ninguno tenía ningún material que pudiera generar explosión o fuego tenían solo sus voces y así les quebrantaron la vida estos dictadores o este este digamos esta comparsa que conforma la dictadura entonces ya se trasladó no solo a quebrar el ordenamiento jurídico sino ya a violar sistemáticamente el derecho a la vida sin embargo trasladaron esa sindicación hacia los manifestantes decían a los manifestantes que eran violentos que los manifestantes eran terroristas pero se supone que lo que lo más violento que puede existir es cegarle la vida a las personas más violento que eso no puede existir y los manifestantes no cegaron la vida de nadie fue la dictadura se habla de terrorismo pero el terrorismo implica el no respeto por la vida principalmente y quienes no respetaron la vida no fueron los manifestantes entonces ellos trazan una narrativa del mundo al revés y lamentablemente no sólo están amparados no sólo digamos tienen en comparsa a jueces y a la fiscal de la nación que asumen esa narrativa y que no hacen nada para que detener esto esta violación sistemática de derechos humanos sino que llega a una comisión de la OEA y esta comisión de la OEA viene a condenar a la población que era víctima y decir que las protestas han degenerado en violencia entonces qué clase de defensa de derechos humanos es y esa al haberse cerrado las puertas no sólo internamente sino en la región digamos en el organismo regional que debe defender los derechos humanos en el continente americano hemos tenido que acudir acá a los organismos de derechos humanos de la ONU y bueno ha causado sorpresa pues porque los expertos los relatores según hemos podido percibir no tenían estas noticias y nadie hasta este momento les había alcanzado ningún informe nadie les había alcanzado un informe de lo que sucedía y bueno bueno pues hemos cumplido con alcanzárselo junto a otros organismos y otras personas y agrupaciones sociales que desde el Perú como han podido han puesto sus denuncias faltan muchos casos más la violencia de la dictadura la vulneración sistemática de derechos humanos a la vida a la libertad a la dignidad es tan masiva que digamos faltan pues consignar muchos hechos pero esto ha sido un buen paso y este simplemente hemos visto que ante la información y las evidencias que se le ha alcanzado de la situación del presidente Pedro Castillo y de lo que junto con el sufren el pueblo peruano las familias de los deudos los detenidos cientos de presos con prisión preventiva sin haber cometido delito alguno su único delito ha sido salir a la vía pública y decir no estoy de acuerdo con la dictadura entonces bueno ha empezado creo un buen camino algunos expertos han mostrado la honestidad de interpelar a los representantes del estado peruano o a quienes usurpan hoy las instituciones del estado peruano para mezquinos designios de favorecer grandes intereses multinacionales que ya han sido referidos a lo largo de esta charla y los funcionarios de esa usurpación no han sabido responder se han limitado a retroceder de que el estado peruano viene cumpliendo con recomendaciones sobre hechos referidos a las décadas de mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa esa ha sido su respuesta pero no quieren responder nada de diciembre del dos mil veintidós de enero y febrero del dos mil veintitrés y de lo que va de marzo ellos desprecian la vida de los manifestantes desprecian incluso la propia vida de los soldados ya lo ha referido el congresista y han sido forzadamente ordenados por el por su comando a que crucen un río con la intención de rodear a unos manifestantes y esa es la consecuencia que ha traído claro pues los hijos de Dina Boluarte no hacen servicio militar los hijos de Otárola no hacen servicio militar los hijos de los congresistas no hacen servicio militar y lo puedo decir yo que he prestado el servicio militar y lo he prestado voluntariamente cuando me tocó pero ellos se llenan la boca de defender de valorar a los soldados de valorar a los policías cuando no es así simplemente los utilizan para sus mezquinos eh designios y bueno entonces eh seguiremos pues en esta eh en esta en esta defensa hasta que se pueda revertir la situación de injusta y arbitraria prisión de eh nuestro presidente constitucional Pedro Castillo Terrones eh confiamos en que eh esto esta defensa que hace el pueblo peruano y que venimos a trasladársela acá a los expertos en derechos humanos eh pueda prosperar y pueda también restituirse a quien legítimamente se presiente y se restituya la democracia se restituya la democracia porque no hay democracia si se revoca la voluntad popular no hay democracia si existe un congreso ultraderechista que no solo ha pretende prohibir el referéndum para solicitar asamblea constituyente y ha llegado ya al extremo del delirio de pretender prohibir las asambleas constituyentes esa fue la segunda cuestión de confianza que le planteó el gobierno del último gabinete de Pedro Castillo ellos querían aprobar una modificación constitucional para que se prohíban las asambleas constitucionales es decir habían retrocedido a a Francia de antes de mil setecientos ochenta y nueve o sea el siglo dieciocho digamos a las monarquías absolutas de aquellas épocas donde no se podía hacer tuvo que haber revolución francesa para que haya asambleas constitucionales pero entonces es para ver el el grado o aquel nivel de 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 retrógrados que tenemos ahí como políticos y son los que manejan la política bueno seguiremos muy agradecidos también por todo el apoyo de los peruanos de los hermanos de nuestros pueblos a toda esta causa que es la causa del pueblo peruano y de su presidente Pedro Castillo gracias por la participación vamos a abrir un derecho de palabra a las personas a los que tengan algunas preguntas para luego bueno culminar por aquí para que se escuche también por internet por favor los que vayan a hablarse acerca de este lado se empiezan los cables por favor muchísimas gracias gracias a doctor Wilfredo Robles por su brillante intervención nos ha esclarecido muchas cosas que teníamos en mente también agradecer a todos los participantes en especial la participación muy emotiva de la primera dama cuya preocupación es su esposo su familia y al Perú lo que quería decir es que después de 240 años casi hay un movimiento histórico en el Perú después de Tupac Amaro encabezando la rebelión de los quechuas hasta Tupac Catari que encabezó la rebelión de los animaras es la primera vez que se replica después de dos siglos esta fuerza esta torrente que viene desde los corazones andinos andinos y en fin de cuentas el Perú es andino no somos una minoría somos una mayoría y hay 5% que son dueños de esa chácara que se llama el Perú eso tiene que revertirse porque las marchas no se acaban acá seguirán porque desde desde estas marchas la historia va a cambiar habrá un Perú de antes y un Perú después luego de esto yo quisiera decirle doctor cuídese porque hemos visto a través de la historia que los defensores de causas justas corren peligro pero tenga en cuenta que usted tiene un apoyo en el exterior es este pueblo no solamente del Perú sino de las naciones hermanas extra continentales como del pueblo suizo también tiene el apoyo de estas grandes movilizaciones que nos están agotando usted está prohibido de enfermarse es así acá cerca duerme un señor muy conocido y una vez le preguntaron a él Borges cuál es el error de su vida le dijeron y dijo mi error fue no haber sido feliz doctor la felicidad y la enfermedad no atacan a los grandes hombres muchas gracias le vamos a dar el paso a otro participante pero si rogamos por favor que sean preguntas puntuales porque hay otras preguntas también le agradezco que sean preguntas para el panel también por el tema del tiempo me llamo esteban muñoz colaboro en el nombre del colectivo nuevas generaciones chile con renad y agradezco la organización de este foro mi pregunta tiene que ver con un elemento que se planteó en la intervención precedente cuáles son los riesgos que usted abogado tiene como siendo defensor legal y también el equipo legal cuáles son los riesgos que tienen ustedes en el Perú y si han podido abordar ese tema también en este ante los organismos de derechos humanos para relativo al tema de los defensores de derechos humanos que ustedes están ejerciendo muchas gracias gracias antes de darle la palabra a Wilfredo le vamos a ver hay una periodista también que va a participar una pregunta adelante Manuela muy buenas tardes en latinoamérica muy buenas noches en europa saludar a cada uno de los presentes de este importante foro dictadura y violación a los derechos humanos en nuestra patria el perú los peruanos en el exterior somos más de tres millones y medio y el 51% somos mujeres muchas de las migrantes en diversos países de acogida nos vemos identificada con la señora Lilian Paredes primera dama de la nación a quien expresamos nuestro respeto reconocimiento y solidaridad en este momento tan crítico que le ha tocado vivir a ella y a su familia en primer lugar nuestra solidaridad plena y absoluta ad portas del día internacional de la mujer yo quisiera preguntarle a la señora Lilian Paredes si usted en algún momento de esta dura crisis que le ha tocado vivir y en el que como madre ha visto afectada no solamente la violencia de la cual ha sufrido su esposo su entorno familiar como le impacta las imágenes de ver que los militares disparan al cuerpo a las madres que tienen en sus brazos cargados a nuestros hijos que opina de un estado que no defiende la vida que no defiende la vida de los más débiles esa sería la pregunta muchas gracias por la oportunidad a los organizadores de este importante evento gracias manuela le damos la palabra a la primera dama y luego al doctor Wilfredo adelante con respecto al tema o la pregunta es es muy triste lamentable y doloroso los acontecimientos que están pasando pero aquí podemos quejarnos de esto porque en el Perú no hay justicia a quien más solo nos queda acudir a los derechos humanos por estas vidas que culpa tienen las madres indígenas de de estar luchando en la calle ellas no les hacen nada ellas simplemente caminan por la calle o se van haciendo sus arrengas o cantando que mal les hacen a los militares no les hacen nada ellos solo reclaman y a quien más podemos pedir justicia por eso ya les dije y yo solo lo que hago desde aquí solo pongo mis plegarias a Dios Diosito sé que nos va a ayudar y la justicia divina nada más porque nadie nos hace caso nadie nos hace caso qué crueldad no solo con las madres con los niños los niños que es el futuro del Perú cómo van a hacer con ellos con los jovencitos que están o con todas las personas en general todos somos iguales ante la sociedad no porque de repente uno es de medios económicos más altos de repente se sienten más protegidos no acá la vida se respeta del niño del adolescente del adulto mayor de todos por igual la vida es la vida y es muy triste y por eso rogamos por favor yo pido de favor que nos ayude con tanta injusticia que se está cometiendo en el Perú gracias gracias señora Lilia tiene la palabra el abogado Wilfredo por favor apaguen todos los micrófonos los que están en la sala para que no haya interferencia sí muchas gracias sí efectivamente como lo acaba de decir la señora Lilia esta dictadura es ultraviolenta y sí disparan cartuchos latimógenos contra las madres que tienen traen a sus hijos a las espaldas como como lo señaló la señorita periodista y claro este sí 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 hay esa no hay contemplación no no tienen digamos escrúpulos y no creemos que sea un problema aislado porque se da casi diariamente pero no sólo se da esto este tipo de agresiones contra la mujer hoy que se acerca el 8 de marzo y que y que precisamente acá en Europa este surgió pues esa conmemoración ¿no? con tantas mujeres tan luchadoras como Clara Sepkin Rosa Luxemburgo que vivió en este en esta nación y bueno lo que están haciendo incluso no sólo a la madre a la mujer que se moviliza sino también a quienes quieren expresar un poco de solidaridad es decir incluso hasta con principios de del cristianismo del amor al prójimo porque hay gente que se conmueve mujeres que ven que llegan nuestros hermanos de la sierra con sed y con hambre y les acercan botellas de agua o o preparan en una olla un poco de comida para compartirla e inmediatamente son intervenidas estas señoras y llevadas a una comisaría claro luego dicen no sólo queríamos identificarte o vamos a ver si la fiscalía te investira pero ya las conducieron a la comisaría como si compartir un poco de comida fuera un delito y han llegado al extremo de ensañarse en casos de mujeres que han sido encarceladas simplemente por aplicar nuestras costumbres ancestrales como el Aini el Aini que es la ayuda mutua que es el todos para uno y uno para todos nuestros hermanos de Andahuaylas un grupo se movilizó hacia Lima y bueno pues seguramente como en todo grupo humano designaron a alguien para que haga la colecta porque todos pues están poniendo un gran un gran sacrificio y entonces intervinieron a esta persona una profesora indígena una profesora andahuaylina y le encontraron le incautaron mil novecientos soles y dijeron este es el indicio que existe una organización criminal y Janet debe ser mandada a la cárcel ¿no? salieron ahí fiscales del fiscal de la dictadura el juez de la dictadura para mandarla a la cárcel por el único crimen de protestar y de juntar unos pasajes o algo para que le sirva para que compren por ahí algunos panes que comer y no pasar hambre esa es la ferocidad de la dictadura y es una madre que está gestando que tiene amenaza de aborto y que ha sido lanzada a una de las horrendas celdas calabozos que existen en las prisiones peruanas se han ensañado con todo odio contra ellas tan solo por eso por acudir a Lima el premier Otaro les dijo que iban a defender Lima iban a defender Lima de los de los andinos que venían del sur y esa es la forma como lo están haciendo entonces bien entonces hay ese ensañamiento y claro la agresividad es con todos y mis colegas abogados como el doctor Bustamante y los demás que contribuyen a la defensa del presidente Pedro Castillo en en una más de 48 carpetas fiscales que le han abierto ¿no? este entonces este si pues corremos peligro y en este caso obviamente quien habla no es la excepción es este hay toda una toda una situación pues de este de hostigamiento persecución y para eso utilizan a la prensa ¿no? la gran prensa de Lima es la prensa de la dictadura es la que se dedica a denigrar a insultar a difamar a descalificar a todo aquel que haga un acto que no convenga a los intereses de la dictadura y a todo aquel que apoya esta gesta del pueblo peruano y bueno obviamente yo no soy la excepción y a través de esos medios ellos atizan el odio de sus fanáticos ¿no? y obviamente a través de las redes sociales y de muchas formas expresan sus amenazas pero tenemos pues prohibido rendirnos ¿no? entonces tenemos que seguir adelante tenemos que enfrentar esta situación creemos que ellos no prevalecerán yo agradezco las generosas palabras de nuestros compatriotas de Nilo y de todos y bueno eso es lo que nos da valor ¿no? el apoyo de nuestros hermanos allá en la sierra los que llegan de la sierra en los barrios y a donde vamos salimos al exterior también está el apoyo de nuestros hermanos peruanos y de otros pueblos de otras naciones y eso nos da la fortaleza para poder resistir y le da fortaleza a nuestro pueblo peruano es lo que podría decir hay una pregunta por las redes sociales que preguntan ¿qué pueden hacer para liberar al presidente Castillo? ¿qué posibilidades hay para deponerlo en su cargo? Luisa Cruz bueno gracias por la pregunta sí bueno el pueblo peruano creo que desde el mismo siete está haciendo todo lo que está a su alcance para lograr la liberación de su presidente y para lograr que sea restituido porque es lo que legítimamente eligieron y lo que legítimamente le ganaron en las urnas a la oligarquía los abogados en ese trayecto yo particularmente me he sumado a una defensa que se inició el siete el siete de diciembre ¿no? y una defensa muy clarividente porque los estrados judiciales están alquilados a la dictadura así que ahí no vamos a obtener nada dentro del Perú y es por eso que estamos viniendo a esta ciudad donde están localizados los organismos los principales organismos de derechos humanos de la ONU esperamos que eso sirva a obtener justicia para el presidente Pedro Castillo y que finalmente se reconozca que esa ese proceso de vacancia fue nulo creo que el pueblo va a lograr uno de sus propósitos que es expulsar a la usurpadora Dina Boluarte y a ese congreso que la sostiene y creo que ahí habrán mejores condiciones también para la defensa otra pregunta que hacen que se puede hacer frente el comportamiento de la fiscal general ahora que está siendo investigada y con respecto al congreso que le niega al presidente Castillo acudir de forma presencial para dar su testimonio Daniel Curser bueno la fiscal de la nación ya era una conocida opositora durante todo la gestión del presidente Castillo una curibunda opositora y bueno hoy se ha ido a sus cuartelas de invierno porque ya no sale tan seguido en la prensa entonces esperamos pues que la junta nacional de justicia se obtenga se establezca digamos respecto a las inconductas de esta señora y obviamente que no tiene ninguna imparcialidad porque precisamente esta denuncia relata de que ella está ligada a grupos económicos por extraños contratos que hablan de soldadura y que sepamos si ella no es soldadora o con bancos entonces con grupos financieros de ella porque tantos contratos o sea al final resulta que es una próspera empresaria y no sabemos tenemos una entonces hay vinculaciones no hay independencia y por otro lado claro la dictadura lo que quiere es taparle la boca al presidente castillo por eso que cuando aparece algunas algún saludo en su cuenta de twitter inmediatamente la emprenden contra él pretenden sancionarlo cortarle la visita hasta de mandarlo a otra prisión lo han amenazado entonces temen y esa es la razón para que no le permitan defenderse directamente en el parlamento y estar en igualdad de condiciones o sea mientras ellos están en el hemiciclo quieren contactarlo desde Barbadillo donde no hay no hay ni siquiera una una computadora portátil lo que hacen es que a un empleado del INPE le digan que se conecte desde su celular o no acuden finalmente que hagan la sesión en Barbadillo pues no pero no quieren ellos quieren estar presencialmente hacer leña del presidente Castillo pero no permiten que la acuda y se defienda en presencia de ellos que más temerán que cosas temerán que les diga el presidente Castillo bueno solo ellos lo saben si bueno ya vamos a terminar dos preguntas solamente para culminar por el tema del tiempo por favor que sean puntuales las preguntas porque ya estamos por terminar soy boliviana y muchas gracias por la explicación estamos en lo mismo han visto que Bolivia ha sufrido ya lo que están sufriendo ustedes pero me parece que ahora ustedes tienen que presionar más porque el tiempo se acaba no tienen tiempo a su favor nosotros fuimos atacados también en tiempo de pandemia pero la pandemia se acabó también pero para ustedes el problema que yo veo es la renovación de los contratos vemos de que se ha hecho mucha propaganda turístico sobre el Perú pero ahora que se saben las verdades la mayoría está en manos privadas ni siquiera peruanas y entonces es ahora que ellos están queriendo perder esos privilegios el pueblo en su batalla en las calles también se agota yo pienso que ustedes están como una espada encima que el tiempo lo tienen limitado el señor Castillo podrá hasta cierto punto atrasar las cosas la denuncia pero yo pienso que ustedes están realmente acablados por el tiempo tienen que tener en cuenta y tomar una estrategia como pueblo porque el pueblo tiene poder eso lo sabemos nosotros entonces es una manera de cómo reaccionar ahora una estrategia más que empuje más que los ponga más contra la pared el pueblo tiene poder y saldrán vencedores gracias gracias hay otra pregunta el estado peruano ha sido desemmascarado por su cinismo en el comité de derechos humanos el gobierno peruano tiene que responder en un plazo de 24 horas a los expertos del comité pregunta ¿cuáles son los siguientes pasos en este marco? la red y y we palace bueno voy a responder brevemente los pasos próximos es seguir agotando todas las instancias internacionales de derechos humanos nuestra presencia como organización y la presencia del abogado de representación del presidente constitucional Pedro Castillo ha incomodado evidentemente a la delegación del gobierno porque ya oficialmente el caso del presidente está en Naciones Unidas está en el grupo de trabajo sobre detención arbitraria el comité por la liberación del presidente Castillo presentó informe ante el comité de derechos humanos y es claro e evidente que los expertos con su requerimiento han incomodado al estado porque no solamente han preguntado sobre el debido proceso del presidente sino también por una serie de violación de derechos humanos vamos a hacer la última pregunta con la periodista Manuela que está en línea y terminamos la participación adelante Manuela por favor muchas gracias la pregunta va dirigida al doctor Wilfredo Robles en primer lugar nosotros somos parte del periodismo alternativo quienes habla es Manuela Bastida desde la ciudad de Milano Italia tenemos un equipo trabajando en el Perú y a partir de los últimos días tenemos entendido que la Policía Nacional obviamente dependiente del Ministerio del Interior ha dictaminado un protocolo para cubrir la información poniendo una vez más en riesgo la veracidad de la difusión de las masacres que se están llevando a cabo en nuestra patria o sea ellos van a determinar dónde se coloca el periodista qué información sale y qué es lo que deben de cubrir en imagen y en reportajes esto como una clara un claro atentado a la libertad de prensa propio de una dictadura que es lo que estamos viviendo en nuestra patria el Perú y eso se ha expuesto ya ante esta ante este Comité de las Naciones Unidas gracias por la respuesta y a invocar a los de la comunidad internacional a no dejarnos solos a decirles que estamos en una dictadura y va a depender mucho del soporte que ustedes nos puedan dar e invocar a los peruanos en el exterior a no bajar la guardia solidaridad con nuestros hermanos para rescatar a nuestro Perú de esta dictadura y retornar a una democracia muchas gracias bueno responde Luis Reo para después un minuto bien sí gracias por el comentario de la hermana Olivia y sobre lo que pregunta la hermana Manuela Bastida sí hemos referido dentro de las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos días y que culminaremos mañana acá en el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a la agresividad especialmente a los comunicadores alternativos entonces y también lo que ya se preguntó anteriormente respecto a los abogados defensores entonces ya estamos alcanzando evidencias respecto a eso y bueno continuaremos creo que es como decía es ingente la cantidad de violaciones de derechos humanos que podríamos pasarnos varios eventos ampliando y detallando al respecto bueno ya el tiempo se nos culminó muchas gracias a todos los presentes hay una gran audiencia audiencia no están solos 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 en campesina es decir hay una serie de casos que hemos presentado en este viaje que hemos hecho que es significativo me transmitía el abogado Benfredo que el presidente Castillo le había manifestado que él no quería solamente que se presentara su caso sino el caso de toda la población que está siendo vulnerada de los derechos humanos y nosotros como organización realmente no hemos abocado a conocer esta situación a conocer a aquellos que no tienen voz y que están invisibilizados le invito a que sigan nuestras redes sociales va a haber nuevas actividades foros sobre la situación del Perú y lo importante es seguir denunciando en los diferentes espacios gracias a todos los presentes gracias a la audiencia en nombre de los que estamos muchas gracias 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 hasta pronto